Gracias. Mírala, ya sabes moverle al TikTok, Raquel. Ay, Juanis, desde que mi nieta me mostró el TikTok de Maynes, no he podido parar. Chis, ¿y Xochitl? ¿Ya qué? ¿Nada? Ay, ni cómo ayudarla. Yo ya me cansé de meter las manos al fuego por esa mujer y nada, error tras error. Y en cambio, este muchachito de Maynes ya me convenció. Habla muy bien y trae muy buenas propuestas. Fíjate que mi nieta me ha dicho que vote por él. Ay, pero no sé. Ay, Juanis, no seas necia. Hazle caso a tu nieta y vota por Maynes. Hazle por ella. Mira, mira, ya subió otro TikTok. Ay, mira, oye, qué joven está. Tienes razón. Voy a votar por Maynes. Este 2 de junio, vota Maynes presidente. El candidato. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.